¿Por qué? En principio la querella nos dijo que se había suspendido la última entrevista de pericia por un problema de agenda del Polo y finalmente después los peritos de la defensa que están trabajando con usted nos dijeron eso no fue así. No, no fue así. El Polo ya tenía organizada toda su agenda, el Ministerio Público Fiscal, todo el mundo está esperando la última audiencia que tengan de examinación psiquiátrica de la denunciante. Y sin embargo llamaron hoy a las 8 de la mañana avisando que no iba a ir porque no estaba en condiciones. Bueno, la Fiscalía le pidió un certificado médico para acreditar esa situación. ¿Cuál es la gravedad de esta ausencia? Para que la gente lo entienda. Es que en materia procesal penal, cada acto va circunscripto al anterior y hay una agenda, ¿no? Ya la Fiscalía había pedido una prórroga para seguir continuando con la investigación, apoyando todas las pruebas que pidió la querella, todas las pruebas que pidió la defensa. Y hoy es la última prueba. Y el efecto grave, el perjuicio que se provoca con esto, no solo es el dispendio jurisdiccional, sino que además tenemos dos jugadores del seleccionado de Francia, cuyas pruebas hoy ya dan, hablan de su inocencia. La testigo que declaró ayer fue contundente cuando dijo, yo fui en el taxi desde el boliche Wabi hasta el hotel Diplomatic y cada vez que iba adelante al lado del chofer y cada vez que me daba vuelta ella le daba besos a él, se besaban todo el tiempo. Y era obvio cuál era la intención. Y yo le pregunto a la testigo, ¿cuál era la intención? La intención era ir al hotel a tener sexo. Si era el testimonio de ayer, ya desnuda y estraba, cualquier intento de engaño que dijeron, no, la llevaron engañada. Yo te hago una pregunta a vos, ¿cómo engañás a una persona si vos no sabés el mismo idioma que la otra persona? Dos personas que no hablan el mismo idioma, ¿cómo se engañan? Hablan en inglés, ellos no. No, 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 saben muy poco, los dos saben muy poco hablar en inglés. Y digamos que también ella ayuda en su declaración cuando dice, lo conocí a las 5 de la mañana y 5 y 12 me fui al hotel. Si estaban tomando en el boliche, ¿para qué fueron a un hotel? ¿Para seguir tomando? Un hotel no es un bar, un hotel no es un boliche, un hotel es una habitación, nada más. Bueno, hay un montón de pruebas, los audios que ya escucharon todos, el testimonio de ella contradiciéndose permanentemente y por sobre todas las cosas. ¿Por qué motivo no entrega su teléfono? ¿Y por qué motivo nunca dijo que tenía el síndrome de Von Bileberg? Síndrome de Von Bileberg para la audiencia es la mala coagulación de la sangre, entonces ante el primer golpe o roce se produce en hematoma. Y es por eso que los médicos al día siguiente encontraron 14 equimosis leves que no le impedían para el trabajo, dicen los médicos, y que tampoco tiene lesiones en la zona vulvar o perivulvar o anal. No tiene ningún tipo de lesión. Sin embargo, dijeron que había sido un ataque despiadado. Un ataque despiadado de dos jugadores de rugby profesionales te liquidan. Acá en los pasillos nos dijeron que se habló de mordeduras y de golpes que no existen en lo que es la pericia física. Efectivamente. La doctora dijo, la abogada, no me acuerdo su nombre, la abogada dijo que la habían horcado hasta dejarla sin asfixia, que le habían dejado un ojo negro. No hay ninguna señal de horcamiento en el informe del día 8 de julio. Ninguna señal de horcamiento y ningún ojo morado. Ahora, un mes después nos enteramos, por el odontólogo, que vino a declarar al jugador que esta señora tiene problemas de Von Bileberg. ¿Por qué lo ocultó? Les digo a ustedes, el artículo 275 del Código Penal habla del falso testimonio. El falso testimonio se comete mintiendo o callando la verdad. Cuando uno calla la verdad y omite deliberadamente dar una información tan relevante como el Von Bileberg, hay que tener cuidado si no está configurando el delito de falso testimonio. Bueno, entonces, vamos por partes. Han hecho presentación ya para el pedido de sobreseguimiento y en caso de que sus clientes sean sobreseguidos, analizan, actuar, accionar contra la denunciante. Empiezo de atrás para adelante. Yo estoy convencido de que hay que accionar, estoy convencido, pero es una decisión de la familia, no es mi decisión. Pero estoy sí convencido de accionar. Y segundo, decisión que no está tomada, ¿correcto? ¿Podría ser civil y penal o qué? Penal seguro, penal no tengo ninguna duda. Civil es lo de menos, porque esta gente no busca una reparación económica. Sería una sanción ejemplar, pero lo estamos analizando. Segundo tema, el pedido de sobreseguimiento se hace una vez concluida la pericia. Hasta tanto no se concluya la pericia, yo no puedo pedir el sobreseguimiento. Sería un pedido prematuro. ¿El escrito está en marcha, como se dice? El escrito ya lo hice hace una semana. Hace una semana lo tengo acá adentro, al escrito. Todos los escritos los preparo una semana antes con mi equipo de Buenos Aires. Entonces, es una lástima, porque como le decía ayer un colega tuyo, este caso, lo que ha generado también un perjuicio es a la sociedad, porque hay un montón de casos en la fiscalía que no pudieron ser atendidos por este caso. Es decir, las fiscalías tienen 200 casos, 300 casos, y hay algunos de connotación pública y que por su gravedad merecen mucha atención, y esa atención le saca atención a otros. O sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, no es que tienen 200 empleados, 500, no, no. Es gente que trabaja con mucho, mucho, mucho de nuevo, mucho esfuerzo, y esto le sacó la atención a los casos que verdaderamente ocurrieron, porque acá no hubo un delito. El sexo fue consentido, lo dijo ayer la testigo, el sexo fue consentido. Según la otra parte, no, doctor, esto lo debo decir, porque si no queda su voz y yo debo decir... Y por eso se prueba, por eso hay medidas de prueba. Por eso fui al hotel y corroboré que las paredes del hotel son iguales a esto. Mirá, enfocá esto. Así son las paredes del hotel. Durante tres horas nadie escuchó nada. Quienes dormían en la habitación contigua dijo que no había escuchado nada. Estas son las paredes del hotel, así. Lo tengo todo grabado en el celular. ¿Marisol? Los testimonios de la gente de Cabify, que nunca vieron nada, la gente de Taxi, que no escuchó nada raro, las equimosis que eran producto del Fondville, me parece que ya es suficiente. Sí, Sergio. Sí, consultarle al doctor, ¿cómo es la situación psicológica y física de los rugby hoy? ¿Cómo están ellos? Sí, sí, vamos a consultarle. Doctor, ¿cómo están hoy sus clientes? Bueno, hoy precisamente están... No pueden creer que no venga la denunciante al examen, a la vivencia que tenían, avisando 15 minutos antes por teléfono. Ellos quieren volver y necesitan, son chicos de 20 años, necesitan estar con su familia. Uno de los jugadores tiene la madre muy grave, el hermano que se está leyendo vivir a otro país, no los pueden ver. Ellos necesitan el abrazo de su gente. No nos olvidemos, además, de que ha sido masillado el honor de ellos. Fotos por todos lados, nombre completo, han dejado su profesión, su carrera casi destrozada, la tienen que recuperar ahora. Es decir, hablamos de... Somos humanos, con sentimientos, con furias, con enojos. Y a usted le reclaman haber dado el nombre públicamente de la denunciante. Eso es un error, porque yo no di el nombre públicamente. Tu nombre es nombre y apellido, yo solo di el apellido. Yo solo di el apellido. Entonces, cuando hablamos de que somos todos iguales ante la ley, ¿cómo es esto? ¿Hay algunos que te hay que darle nombre, apellido y fotografía, y a otros ni siquiera los podemos nombrar? ¿Cuál es la igualdad de los derechos? ¿Cuál es la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer? Algunos se los puede... Pero tampoco los nombré. Y fue un descuido, porque no lo hice a propósito. Fue un descuido mío que lo reconocí por escrito ante la fiscalía el día siguiente. Porque, caballero, no tiene memoria, pero también hay que, además, reconocer los errores. Ese fue un error mío, eran la pregunta número 50, después de 6 horas de declaraciones indagatorias, pero no la individualicé con nombre y apellido, dije su apellido. Cortito, me piden cerrar. A ver, si el martes no se presenta la denunciante, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cuánto más se puede extender esto? No lo sé, eso depende ya de la fiscalía. Depende ya de la fiscalía. Ojalá que se presente para el descubrimiento de la verdad, que es lo que todos queremos. Doctor, muchísimas gracias. No, no.